Propuesta Noticias Al detectar que de manera recurrente las escuelas de los municipios de Cuautitlanizcali y Tlalnepantla presentan diversas anomalías y deterioros, el diputado por el Distrito 26, Jorge García, exhortó al gobernador Alfredo del Mazo a impulsar el programa Adopta una Escuela. Nos abocamos a crear un programa que le llamamos Adopta una Escuela con el propósito y el fin de contagiar al señor gobernador y a industriales y empresarios de que adopten una escuela porque tienen muchas necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Pues fundamentalmente cumplirle a los niños, que es la seguridad en su escuela. El legislador morenista refirió que luego de palpar esta problemática en sus recorridos por 46 planteles educativos, los padres de familia con apoyo de personal técnico pueden participar en la reparación de las escuelas. Y la otra, de pedirle a los padres de familia y repararlos, nos parece una falta de seriedad y de experiencia en el manejo de una obra. Tiene que haber una persona técnica que a los padres de familia les enseñe cómo se pinta, cómo se repara en algún agujero que tenga la pared en una situación. Asimismo, Jorge García externó su respaldo al punto de acuerdo que presentó el PT para que se cumpla con la reforma laboral, ya que impulsa la democracia sindical. De igual forma, como diputado de Morena, apoya que el Poder Judicial se conduzca con apego a la ley respecto a la demanda de nulidad de la aprobación y aceptación de la planilla base magisterial del Sindicato de Maestros. Información Propuesta TV Visítanos en www.propuestaenlinea.mx y síguenos en nuestras redes sociales.